Y esto es Audiosistemas, echando pa'lante, con sabor Con ritmo y sabor, cueros, 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 cueros Vamos ahí, vamos ahí, ahí está tu canción Lucho Baila, baile ñaño ¿Qué te parece guitarra? Es el himno de las guitarras, eh ¿Qué te parece Rocío? ¿Qué te parece Chivo? Yo sé ¿Qué te parece Mónica? Yo sé Eso ¿Qué fue el trago ñaño? ¿Qué fue? ¿Qué te parece guitarra? La vida que hemos pasado ¿Qué te parece guitarra? La vida que hemos pasado Sin cuerdas ha sonado ¡San Blas! Arriba la gente de San Blas ¿Dónde está la gente de la Plaza Vieja? ¿Dónde está San Antonio de Urcuquí? A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti A las dos de la mañana desperté pensando en ti ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente de Santa Rosa? Santa Rosa de Urcuquí Bienvenidos, yo le pague La Rosa Roja Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez No, así mismo soy Y arrasando con todo Ya estoy chumado, veis Starman Estamos iguales, delito Y ya me tomé mi biocross Los originales Siempre parante, por favor Así ¡Que viva los novios! ¡Que viva los novios! ¡Arriba los novios! ¡Ey! Yo planté una rosa roja Yo planté una rosa roja Estarán dando los golosos En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo ¡Y abra paso, abra paso! ¡Y ya llegamos! ¡Eso! ¡Para los que no saben! ¡Viva todos aquí! ¡A ver el novio! ¡Arriba el novio! ¿Dónde está la novia? ¡Sí! 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 ¡Pato Aria! ¡Sí! ¡Mirad aquí! Y ya están bailando, veis Ya están bailando el novio con la novia Ya están bailando separados Así comienzan las incomprensiones ¡Que bestia, veis! Y yo planté una rosa roca Y yo planté una rosa roca En el patio de tu casa Ha sido la ñaña de este Ha sido de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo La rosa está creciendo Y la rosa está creciendo Has de avisar que es tu ñaña Ya estaba celoso hasta yo, veis ¡Ja, ja! Eso, familia La familia Salazar Es la ñaña, ¿no? ¿La ñaña más borracha o la más sana? La hermana más querida Más querida que Gerardo Morán ¡Eh! ¡No, ñaño! ¿Dónde está Marisol? ¡Que no le veo! Marisol, ¿dónde está la novia? No dejará votando a la novia ¿Dónde está la novia? ¿Con quién está bailando la novia? ¿Con quién está bailando? Con el primo, dice, veis Ah, ¿con quién? Ah, con el cuñado ¡Eso! Vamos ahí ¿Dónde está San Antonio? ¿Dónde está la gente de San Blas? ¿Dónde está la Plaza Vieja? ¿Dónde está Santa Rosa? ¿Dónde está Orcuquí? Y suena que suena Audio Sistemas Echando pa'lante ¡Con sabor! ¡Juan Carlos Quimbiulco! El JC DJ ¡Juan Carlos Quimbiulco! Y ahora sí ¡Que fue la familia Salazar! ¡Que fue el tabaco, ñaño! ¡Un titulito! ¡Un completo! ¡Un completo! Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odio, eso me culpe No me odio, eso me culpe Hoy se apague el precio de tu cariño Hoy se apague el precio de tu cariño Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odio, eso me culpe No me odio, eso me culpe Hoy se apague el precio de tu cariño Hoy se apague el precio de tu cariño Oye, yo soy, tratarás bien Suavito A ver la madrina A ver el padrino ¿Qué fue? Sabino Doña Moni San Blas Si quieres irte puedes hacerlo No te detengo ni te subido Solo le pido a servir Que te castigue como mereces Si quieres irte puedes hacerlo No te detengo ni te subido Solo le pido a servir Que te castigue como mereces Sigue la fiesta Sigue el sabor Allá para la gente de Quito La Universidad Central Cariño grande para Héctor García El presidente del personal administrativo De la U Central ¿Dónde está mi estimado Héctor? El hombre de Eterno Está por allá Héctor, levanta la mano Ñaño Muy bien Ha venido a bailar ¿Dónde está la familia Salazar? Eso A ver la ñañita del novio ¿No ves? Se casó tu hermano Aunque vos querías que se case con otra Pero así es la vida Así es la vida Bueno Igual va a decir la familia de la novia Vamos ahí ¡Sí! Ay, ay, ay La chicha Santo Domingo de los Colorados Todos a tu sabor Vaya dice las palmas Arriba las botecitas Los que tienen botellas ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Que llegue a la ciudad de Busca A la radio Juventud Con cariño pa' gente ¡Ey! Ay, qué bonito que suena mi piano ¡Ega, ega, ega! Ay, qué bonito que suena mi piano ¡Ey! Ay, qué bonito que suena mi piano Y ya, qué bonito que suena mi piano ¡Ega, ega, ega, ega! A nuestro productor y la titula ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Esta es la primera producción! ¡Eso! ¡Way! ¡Ya! 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 Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y vamos a bailar una de las canciones por acá Señoras y señores Vamos a bailar una de las canciones más sonadas de temporada Como ustedes vienen por acá El temita que la gente lo va a bailar Lo va a disfrutar ¡Suena! ¡Chulla Patica! ¡Sube, sube! ¡Dale, Chablo! 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 ¡Eso! ¡Chulla Patica! ¡Hey! ¡La familia Pastora! ¡La familia Salazar! ¿Dónde está la familia Salazar? Arriba los salazares Y como dice ¡Ay, así! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¿Dónde están los noventísimos novios? ¡Los noventísimos novios! Y siga bailando, ¿ah? ¡Siga gozando! ¡Ay! ¡Dónde están los cerveceros! ¡La gente de San Blas! ¡Santa Rosa! ¡La linda gente de la Plaza Vieja! ¡San Antonio! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¡Ey! 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 ¡Y vamos disfrutando, caramba! ¡Vamos gozando! ¡Ey! ¡Dale el chauro, dale nomás! ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Con sabor y color! ¡Yeah! ¡Sancho lo mismo! ¡Ey! ¡H mamita, Jumari, Jumari! Esta canción con cariño para los padrinos ¡H mamita significa compadre! ¡H mamita, Jumari, Jumari! ¡H taitico, Sabino! ¡H mamita, Mónica! ¡En Quichua! ¡Alicia, Tío, Jumari! ¡Ufiasha! ¡Chura y chura! ¡Los novios! ¡Allá para la novia! Marisol Gilca, el novio Lucho Salazar ¡Way, wey, wey! ¿Dónde está San Antonio de Urbukí? ¡Baila con tu suegra, ñaño! ¡Achimamita, Jumari, Jumari! ¡Achimamita, Jumari! ¡Jumari, Jumari! ¡Achimamita, Jumari, Jumari! ¡Jumari, Jumari! ¡Ufiasha! ¡Way, wey! ¡Audiosistemas! En vivo y en directo ¡Sorri! ¡Acarimamita, Jumari! ¡Alla para Don Nivo, Gilca! ¿Dónde está Don Nivo? ¡El papacito de la novia! ¡Arriba, Nivo! ¡Saludita, ñaño! ¡Doña Pati Salazar! ¡Allá para las chicas parvularias! ¿Dónde están las chicas parvularias? ¡Ey! ¡Cuidarále a su parvulito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una puyata, machacho, cumbarín! ¡Una puyata, machacho, cumbarín! ¡Al párvulo! ¡Este es párvulo! ¡Dónde están las parvularias! ¡Las compañeras de Marisol! ¡Las parvularias! ¡Levante la mano, parvularia! ¡Cuidarále a su guagua! ¡Está chupado ya! ¡¿Qué pasa, ñaño? ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Y seguimos por acá y no paramos! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 Porque, porque, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín Todo el mundo baila y goza, dale, dale el saulín Doña Pati, dale, dale el saulín Con mucho swing Chichita puntual Cuatro, cinco corazones Así bailaban por acá, vea ¿Qué pasó la pareja? Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a gozar la familia Salazar, mis amigos Arriba Dale, ñaño, San Antonio de Urcuqui, ¿dónde está la gente de la Plaza Vieja? Dale, Nivo, mi pana, Nivo Ya sabes, saulín Cuatro, cinco corazones Muy bien, chupa, loco Dará lo bonito, ¿dónde? Cuatro, diez años tengo mi corazón Dispone como tú quieras mi corazón Cuatro, diez años tengo mi corazón Dispone como tú quieras mi corazón Eso Gente de Quito La gente de Ibarra ¿No?